¡Maestro! Buenas noches, damas y caballeros, niños y niñas, nos vemos y nos dicen a todo el mundo buenas noches. Bienvenidos a esta casa, la casita de las notas, donde notas musicales y figuras se mezclan entre sí para crear muy ricas melodías. ¿Melodías? ¿Melodías? Unas nos hacen llorar como pocas, como pocas. ¿Sabéis llorar? ¿Sabéis llorar? ¡Sí! ¡Qué mal lloráis! Bueno, 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 y otras, otras dos llenan de alegría y nos hacen bailar como... ¡Mariposas! ¡Como alegres, mariposas! ¿Y cómo les iba diciendo? ¿Cómo les iba diciendo? ¡Un chico, un chico! Espérate, espérate. ¿Qué pasa ahora? ¿Cantando el patatito de las notas? Tenemos que empezar con los niños de aceraña que nos van a dar los precios musicales. ¡Ah! ¡Pero estos son niños! ¡Eh! ¡No, mamá! 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 tómala mamá y que déjase lo más fuerte